hola amigos hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar un poquito pues sobre la crianza en jaulas con gallinas pues en este caso tengo un ejemplo perfecto tengo unas cuantas aves en jaulas lo bueno es que momentáneamente así que muchas de las personas sé que no crían en jaula creo que es personas limitadas las que crían en jaulitas porque es algo que realmente es muy incómodo para ellas pero les voy a dar algunas pautas algunos tips y algunas cosas pues para que las gallinitas puedan estar en muchas condiciones o bueno en buenas condiciones cuando crían o cuando viven en jaulitas bueno antes de iniciar antes de empezar ya saben mi persona cría aves momentáneamente son en pocas cantidades por ejemplo acá tengo 10 pollitos de raza poneora y 10 pollitos de raza criolla no creo que todos saben las criollas son las más comunes las que son de distintas colores son bien llamativas además son bien llamativas por ejemplo tengo también gallinas criollas pero eso acá no tengo no actualmente en la casa acá en la jaula no tengo las gallinas criollas grandes entonces antes de empezar con este hermoso vídeo mi persona les da la bienvenida y les invita a suscribirte que tal que es totalmente gratuito no ya llegamos a los 10 mil suscriptores eso es algo que me alegra bastante y pues también me pone muy contento no que a todos o todos los que están acá crían gallinas y pues no es muy aburrido este canal porque por ejemplo hoy día podemos hablar de las gallinas de raza poneora mañana de los pollitos criollos y por ejemplo por acá tengo vamos a taparlo esto por acá tenemos acá pues dos gallinas no un gallo y una gallina como les dije estos acá si están momentáneamente porque estoy haciendo algunas cositas y por eso necesitaba las gallinas en un espacio donde no incomoden pero fíjense que tenemos gallinas de raza bueno este es un gallo de raza francés la gallina blanca es una gallina de huevos verdes no pues si las personas que no me creen y todo eso pues acá tengo pruebas la gallinita el huevo que están viendo es verde y es de esa gallina no mi misión es también hacer aumentar entre estos dos un gallo y una gallina los huevos verdes pero como les decía no va a ser de un canal bien aburrido así que suscríbanse incluso tengo cornices ahí ya tengo dos cornices la verdad son viejitas son son jóvenes pero hasta el momento no me ponen ningún huevo así que amigos suscríbanse que es totalmente gratuito y pues ahora sí comencemos amigos para empezar pues la jaula en sí no es una idea que yo les recomiendo pero en ocasiones como mi persona hay este que cría mucho en su casa y no tiene mucho espacio no criar en casa pues es un poco limitado yo les digo que si es limitado no podemos crear en grandes cantidades y a veces cuando creamos en un espacio de techo es un poco dificultoso no por ejemplo yo no puedo tener suelto a los pollitos uno de los motivos miren si vengan por acá yo fácilmente podría tenerlo suelto en el techo no podría tenerlo suelto en este espacio y todo eso lamentablemente uno se me pierde porque ya he perdido varias gallinas he perdido gallinas como estas fíjense he perdido gallinas como la que están viendo acá como esta gallinita ya como esta gallinita ya he perdido varias porque están libre a la calle pasan hay un murito por acá pasamos ese muro y ya llega a la calle y pues las gallinas son mancitas nada las por lo menos las gallinas que yo creo son fáciles de agarrar y las personas fácilmente se llegan y ya no vuelven a entregar entonces yo no lo que yo fácilmente él podría que ir a tocar pero una alimentación es que pues podría perderlo también otro punto también es que si tú tienes gallinas o tienes aves y si tienes cachorros por ejemplo yo tengo varios perritos miren tengo varios perritos uno dos tres cuatro y uno más y por eso también es otra limitación los perros maltratan a las aves y todo eso por eso es como que yo los tengo en jaulitas pero sólo es hasta cierto tiempo porque yo tengo otro terreno por así decirlo un terreno que están las hermanas de estas gallinas donde ya ponen huevo donde están allá y también subo vídeos en este canal así que por eso acá los tengo hasta que ya están grandecitos hasta donde ya puedan estar este cómo se puede decir zafaditos o ya que logren sobrevivir en el campo no porque es algo más abierto y por eso amigos si tú tienes la posibilidad la posibilidad de criar en un lugar más libre más amplio haganlo totalmente yo les invito porque para empezar las gallinitas en jaulitas se sienten prisioneros no dicho esto pues amigos en lo que tenemos que buscar es si vamos a crear gallinas en jaulas o si vamos a crear pollitos en jaulas es que no estén estrechos amigos que no estren que no estén estrechitos pues que no estén ajustados que tengan un espacio por lo menos en la jaula para que se puedan mover para que se puedan estirar para que puedan trasladarse del agua a la comida yo en esta jaulita es bien amplio si esta jaula aunque ustedes no sé si se nota ahí pero es de casi tres metros por un metro no y mira vamos a ver el entorno fíjense que acá tengo 20 pollitos y miren que estos pollitos cómodamente pueden estar pueden estar acá hay mucho espacio amigos para ellos y también de altura pues es bien amplio no de altura pueden caber fácilmente gallinas grandes y sin que se doble el cuello por eso estoy buscando la comodidad de los pollitos y acaban de estar ellos por lo menos los pollitos que ustedes están viendo acá las ponedoras y criollas van a estar acá un mes más en un mes más ella voy a buscar en otro lugar para que ya luego se vayan al campo no lo que hago es pues pasar el campo acá hasta acá en la casa creo hasta determinado tiempo nada más así que amigos lo primero si van a construir o van a crear en jaulas busquen un espacio amplio lo que no deben hacer es esto miren yo acá yo acá muy fácil noto la incomodidad del gallo miren que el gallo está ahorita temporalmente no ni va a estar un día acá no va a estar horas nada más toda la mañana acá a dos horas a las tres de la tarde ya lo suelto lo voy a llevar en otro lugar pero fíjense que el gallito miren lo que no deben hacer es esto a veces hay jaulas pequeñas y miren ve miren la cresta del gallo topa al techo de esa jaula como topa es muy incómodo para el gallo no está al 100% cómodo no está parado está nada más inclinado si se dan cuenta está inclinado ahorita incluso la plumita ya sobrepasa el techo y eso entonces si tú vas a crear pues java este en jaulas a tus gallinas y van a estar ahí durante todo el día y todo eso van a dormir ahí entonces no no trata de buscar no trata de modificar no de fabricar o modificar o si vas a mandar a hacer una jaula con espacios así amplios para que no esté incómodo como este gallito así que ya saben por eso les digo es muy fundamental el espacio para las gallinas esto acá después van a ver que ya en el siguiente vídeo que voy a grabar mañana probablemente ella estos dos de estas dos aves no van a estar acá van a estar en otro lugar acá nada más las puse porque estoy cambiando modificando algunas cosas acá en la casa así que amigos ya saben espacio adecuado por más que no tengas un lugar amplio donde criar pero si por lo menos la jaula que sea un poco cómoda para las gallinas y por qué buscar la comodidad de las gallinas es algo que pues me gustaría responder es que si tú querías de manera incómoda las gallinas las gallinas se estresan ya las gallinitas los pollitos en sí se llevan a estresar entonces cuando una gallina no sé si ustedes saben pero ya hace tiempo la había leído tengo un librito pero es más que todo con pollos de engordia no pero es el libro amigos nos menciona que las aves mientras más estresadas están su desarrollo es lento en caso de que está en etapa de engorde ya engordando gallinas no van a engordar adecuadamente llegan a ser más agresivos si están en un espacio estresado y están juntitos todos aplastados las gallinas se van a empezar a pelear se van a empezar a lastimar incluso no crecen como debería de ser y por otro lado no llegan a poner huevo de una manera correcta como la que uno quiere no que pues nos ponga todos los días o interdiario demora en poner huevo o sea todo eso nos estaríamos ahorrando si haríamos una jaulita a medida de las gallinas un poquito buscando la comodidad para las aves yo creo que también ellos al igual que nosotros son seres vivos la única diferencia que nosotros somos pensantes así que ellos también sienten ellos también se estresan ellos también al igual que nosotros prácticamente no por eso por más que son animalitos mascotitas hay que darle lo mejor entonces en ese punto ya saben hay que buscar su comodidad y fíjense que también acá tengo este otras aves que están que estoy criando en jaula es momentáneamente obviamente los de acá miren fíjense que por acá tengo este los dos los pollos de engorde y las aves de raza francés así tampoco deben hacer amigos este es otro ejemplo que no deberían hacer no hoy están pues prácticamente cerrado porque acá había unas cosas no sé si se recuerdan había un cuarto prefabricado y pues eso lo estoy modificando y todo eso y por eso es que necesito el techo libre por lo menos para estar para mover para limpiar las cosas y por lo menos las gallinas cuando están libres incomodan bastante no cuando trasladas un palo cuando trasladas estas maderas ese metal a veces las gallinas están por el piso y ya casi le ha caído un ladriazo en la mañana y por eso decidí encerrar a los pollos en la jaulita estos pollos acá y van a ver que están bien incómodos y van a ver que están súper incómodos antes de abrirlo vamos a darle su agua acá todavía no le dan su agua voy a sacarle o darle su aguita acá nada más en este el bebedero de ellos bueno si no es un bebedero en una tachita muy antigua esperen un ratito vamos a cambiar de su agua juntos amigos mientras voy explicándoles acá es lo que ven en ese cuarto prefabricado ese cuarto estaba acá no se está moviendo todas las cosas y todo eso porque va a haber una pequeña construcción y por ende no ahorita las aves que van a ver lo va a meter en ese cuarto porque si van a trabajar acá en la casa y como van a trabajar acá en la casa amigos obviamente que los trabajadores por lo menos yo por lo menos mientras voy lavando su agua esto mientras por lo menos yo este cuando moví las cosas lo hice con cuidado y todo eso y a pesar de eso casi lastimé a una gallina en la mañana casi le cae un ladriazo entonces dije no va a ser muy incómodo para el trabajador si dejo libre a las gallinas por ende en ese cuarto prefabricado que ustedes están viendo ya en ese cuarto prefabricado que se está viendo allá es donde van a entrar las gallinas que están viendo acá las dos gallinitas que han visto y pues las gallinitas que están acá en la jaulita porque estas acá si están bien incómodas vamos a verlo y esto es lo que no debemos hacer amigos van a ver van a ver acá son el caso esta jaulita lo uso para aves pequeñas pero en esta ocasión miren nada más por el momento porque ahí está no voy a soltar este donde le estoy dando su agüita porque los polios de engorde son bien torpes y son bien toscos y lo pisan y lo voltean no entonces amigos si se dan cuenta se puede notar claramente que es un espacio estrecho un espacio angosto no y yo creo que si acá tú mira si así criamos a las gallinas yo creo que uno las gallinas se lastimarían mucho así tomando agua comiendo entre ellas se podrían romper la alita eso mira 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 un claro ejemplo de la gallinita como que le pisan a esta gallina no sé si han dado cuenta ya le pisan a esta gallina no entonces eso es pues ustedes eso le va a pasar a ustedes si no tienen cuidado cuidando o criando en jaulitas no así que lo mejor acá esto como siempre esta jaulita que ustedes están viendo lo voy a dejar para los pollitos bebés no cuando compramos pollitos bebés los meto acá y acá los voy a cuidar y acá los voy a criar así que estos pollos que ustedes están viendo sólo están acá hoy día y mañana ya a más tardar mañana lo voy a poner en el cuarto prefabricado en ese cuarto prefabricado van a estar algunas aves o la gran mayoría de los pollitos porque les decía no va a salir todo este techo va a salir prácticamente como que ya vamos a limpiar un poco y por eso van a estar todavía en jaulas y por eso es que ese cuarto prefabricado estoy habilitando netamente para mis pollitos que pues va a ser la única forma de que no salgan de que del cuarto prefabricado no van a salir no van a estar este con los perritos porque es cerrado tampoco van a estar este en el sol porque tiene su techo aunque con calaminas o láminas es mucho no es mucho el sol y todo eso bueno amigos ya que tomen su agua un ratito que tomen su agua que tomen su agua los uno que gigantes de verdad están bien grandes también encima son bien lindos el que más me gusta es esto no sé ustedes qué tal les parece este gallo bien guapo de verdad encima bien lindo y un guapo encima tiene tamaño yo creo que con la altura ya ganó todo y pues que todo menos que tomen su aguita y amigos saben cuál es ya que hable punto negativo vamos a darle un punto positivo ya para que no se aburran de criar en jaulas ustedes se van a preguntar que habrá puntos positivos de criar en jaulitas obviamente que si hay punto hay un punto positivo que yo de verdad recalco y me gusta de las jaulas es por ejemplo si tú vas a engordar a tus gallinas y ves que tus gallinas no engordan las jaulas funcionan perfectamente bien son bien útiles para esto de engordar gallinas en qué sentido me voy para esto de engordar gallinas y todo eso amigos si se dan cuenta obviamente que tampoco vas a meterle estrecho no algo muchas gallinas en una jaula lo que pasa es que cuando tú crías en jaulitas las gallinas están en un espacio si tienes que dejarle que caminen desde donde tomen agua a su comedero tiene que estar o sea por lo menos tienen que caminar cómodamente y la cuestión es que las jaulas ayudan bastante a que las gallinas engorden de manera rápido en dos semanas si tú tienes una gallinita flaca ya sea la raza que sea menos la pone ahora obviamente porque las gallinas de raza pone ahora no se le puede engordar si tú le pones a una gallina flaca en una jaulita o las gallinas en dos semanas amigos dándole su alimentación y dándole su agua sin que falta eso van a llegarte a engordar y van a ganar un buen peso en rápido tiempo esto más que todo se hace cuando ya no si vas a vender gallinas si vas a vender gallos si vas a vender aves por ejemplo fácilmente yo a los pollos de engorde son cinco pollos de engorde si o no fácilmente a los cinco pollos de engorde lo puedo dejar en esta jaula en esta toda jaulita y a los pollos franceses nada más los traslado al cuarto que les decía y los pollos de engorde acá van a ganar más rápido el peso debido a que van a estar acá van a enfocarse nada más en comer y tomar agua comer y tomar agua no van a estar andándose por otros lugares porque eso me hago cuenta de las gallinas no mientras las gallinas tienen un espacio más amplio las gallinas es como que le da más curiosidad van a investigar qué hay por el fondo van a buscar piedritas van a buscar insectos y todo eso y por ende es como que dejan su comida no comen y sólo cuando tienen hambre después de haber inspeccionado todo el lugar vuelven a comer un poco y luego mente luego nuevamente salen no entonces por eso si tú quieres engordar a tus gallinas una buena opción es la jaulita amigos como les decía no siempre hay que analizar más o menos cuántas gallinitas deben entrar según lo que tengo entendido ya gallinas gallinas en un metro cuadrado aproximadamente de 6 a 8 gallinitas ya pero de esas gallinas que ponen huevo yo el suficiente con 5 gallinas por metro cuadrado para que se sientan más cómodas menos bueno ya creo que ahora sí ya no están con sed las gallinas han tomado bastante agua ahora las veo más tranquilas las veo más calmaditas y están más lindas no como les decía la jaula no es una opción pues en el caso de que ya no no puedas hacer nada ahí recién no lo puedes utilizar la jaula siempre siempre cuando tú crías en jaulas hay que tener mucho cuidado con la comida y el bebé con el bebedero no me ha dado cuenta en todo este tiempo las cosas que he pasado creando gallinas en jaulas es uno de los errores más grandes que me hago cuenta es que en la jaula las aves fácilmente llegan a derramar su bebedero amigos que ustedes saben que la jaula es de madera y la jaula por ende cuando se moja con el agua que los pollos derraman se llega a poder ir se llega a poder ir y se maldora fácilmente un mes ya no tendrías tu jaula que ustedes saben que la creación de un pollito es de 5 a 6 meses en caso de pollos de engorde dos meses no entonces tus pollitos van a valorar tu jaula antes de que empiecen su etapa de crecimiento nada más si no tienes mucho cuidado en este punto de criar con jaulitas que es que es este el agua más que todo no traten de poner un bebedero estable aunque sea amarrarlo un bebedero firme para que las aves no derramen y pues nada de eso no que vas a madurar tu jaulita cuando vamos a sacar esto acompáñenme vamos a sacar esto y luego botar ya lo han ensuciado fácilmente lo han ensuciado ahorita vamos vamos a ver tenemos que estar constantemente de que no se aplasten por el momento acá hoy día no quiero que se aplasten porque muy fácil en jaulas se llegan a aplastar y se malogran internamente y el pollito deja de comer y empieza a bajar de peso y al final llega a morirse fíjense que los pollos de engorde amigos miren qué hermosura está bien gigante de verdad este apoyo de engorde y miren está igual está hermosa ahora ahora sí veo que los pollos de engorde han llegado a crecer como debería de ser se han tardado mucho tienen dos meses y medio los pollos de engorde y pues tienen unas cuantas semanas más para que sigan comiendo y pues para que sigan creciendo no amigos se nos cayó un pollito así que vamos a rescatar el pollito espérense un ratito ya vamos a taparlo ya vamos a taparlo como les decía van a estar momentáneamente acompáñenme nuevamente este acompáñenme nuevamente a cambiar su agua para los otros pollitos y ya pues amigos por eso les decía va a haber un poco vamos a modificar un poco acá así que va a estar diferente los siguientes vídeos que se vienen y también va a ser un poco más complicado para mí grabar porque va a haber personas trabajando y yo tengo vergüenza que que alguien me mire y yo hable en un vídeo y alguien me critiquen así que ahora los vídeos van a disminuir porque va a dar vergüenza hablar de las gallinas así como ahorita con la cámara y ver a las personas que están trabajando me van a mirar muy raro hoy es domingo mañana lunes van a empezar a hacer algunos cambios acá en el techo y lo que más pena me va a dar es que se van a llevar en mi techo acá que cubre a mis gallinitas porque ya esto tiene varios años dos tres años y pues me trae recuerdos desde que tenía 18 añitos y ahora sí amigos vamos a ponerle su bebedero su aguita acá a los de la jaula no va a faltar eso si no va a faltar agua a sus pollitos eso hace que los pollitos se peleen y se saquen plumas ahí está bueno ya le dije su aguita amigos ya está con su aguita ahora sí que tomen están bien lindos los pollitos me gustan bastante las aves me encanta por eso es como que no me canso no me aburro y como les digo no animes a criar pollitos que el tiempo pasa volando y ahora sí ya me voy despidiendo despidense de los pollos de raza pone ahora y pues también no se olviden despedirse del gallo que me encanta y de la gallina es que algo que me llama la atención bastante es que es una gallina pura blanca y un gallo puro negro chao chao